El Chutaro de Limón Es el que ahora yo le canto Sufrió mucho cuando niño Por causa de la pobreza En el barrio de Guzmán Tierra que nacer lo viera Con sus hermanos y padres Trabajando sus parcelas Año del 96 Nunca te voy a olvidar Cuando dejé a mi familia Por la frontera cruzar Pero llevaba en mi mente La ilusión de progresar Hoy las cosas han cambiado Acá en Estados Unidos Trabajo de sol a sol Eso sí, trabajo limpio Para ayudar a mi madre Y mis hijos consentidos Un saludo muy especial Pa' mi compa Bernal Esquivel Tigre de Guerrero Y pa' toda mi familia Y échale compa Chutaro Le gustan mucho las armas Y las mujeres también En una troca del año Lo vemos por Riverdale Pero él sigue siendo el mismo Sencillo a más no poder Ese barrio de Guzmán De Coahuayutla Guerrero Cerro del Paracatal Siempre estás en mis recuerdos Mis padres y mis hermanos Aquí los traigo en mi pecho En Riverdale, California Donde radica el señor Guarda el dinero en un pozo Él a mí me lo contó Porque no confía en los bancos Como en la revolución Gabriel Figuero a su nombre Pérez segundo apellido Siempre ayuda a los demás Porque es un gallazo fino El Chutaro de Limón Para todos sus amigos